Hoy vamos a hacer esta tremenda pizza fugaceta rellena, es increíble, aparte no es tan difícil de hacer, así que acá te dejo el paso a paso. Vamos a empezar poniendo harina en un bowl, en el centro le vamos a poner levadura fresca, una cucharadita de azúcar, agua tibia, sal por los bordes y lo vamos a dejar unos 10 minutos descansar hasta que tenga como una espumita por encima, después le vamos a agregar aceite que ya me estaba olvidando y lo vamos a mezclar bien y hacemos una masa que vamos a amasar durante más o menos 5 minutos o hasta que esté todo bien integrado o que tengamos un bollito bien lisito. Vamos a dejar deudar la masa durante más o menos una hora y ahora lo que vamos a hacer es primero dividir la masa en dos. Con ayuda de un poco de harina le vamos a dar la forma de la prepisa, después en una asadera vamos a poner aceite y cebolla, por encima le ponemos la masa que la vamos a acomodar bien y lo que hice también fue como ir presionando para que se integre bien como la cebolla y la masa. Después le puse el relleno que le puse de muzarela y jamón y ahora estiramos la otra masa que nos quedó haciéndole la forma de la prepisa. La ponemos por encima que esta sería como la tapa y la vamos a sellar bien tanto en los bordes como vamos a integrar bien todos los ingredientes. A esto lo llevamos durante media hora al horno fuerte y después la damos vuelta, nos queda como una torta de manzana invertida pero una pizza y le ponemos más muzarela obviamente y la llevamos unos 5 o 10 minutos más hasta que se derrita bien el queso. Y listo, ahora le puse un poco de orégano para terminar.